Música Olvidando la condena salgo bajo el sol Buscando más respuesta ajena, buscando quien soy Solo son placeres, cánceres que me siguen tocando atardeceres Y una noche sigue inundando Alucinando mentes retorcidas pues tu perdición No se encuentra fácilmente en la salida Toque de queda, envía cruz y lanzo versos a velocidad de UCI Lucigrama, emblema de beneficio mientras buscan fama Y eso les destroza el alma y ni más con tu mujer en la cama Llamas infernales que carcomen calma, rabia la mezcla de nostalgia Hay mucha energía, alegría, sensate bajo un guía Día a día seguirá creciendo la agonía Cultivamos lo que sembramos y nunca nos fijamos En las enseñanzas que dejamos Pasa y pasa el tiempo y con sigilo nos calmamos Solo son secuelas, cicatrices que dejan raíces Solo somos los mismos matices Mientras gozamos de felicidad Humanidad que se convierte en lo que no quisimos de verdad Pero creamos con paciencia al pasar la edad Medito rojo atardecer, melodic rap de asfalto La soledad me besa, mi musa seca el llanto Lágrimas de rabia, de amor y tanta ira Satire embestida con locura comprimida Golpe de rima, cuaderno por guarida Ojos que no mienten ni garganta sin saliva Mis manos escriben sensaciones en mi mente La resignación se vuelve un suicidio permanente Evidentemente heridas forman cicatrices Amor y desapego siempre para lo que quise recordar Es triste hasta cuando me olvidé El hubier es el pasado de lo que no cargué Sigo estando así, rap autor en crisis Peces de pecera pero no para este piscis HDR, hijos de la rima perdida Una vida escrita sonando por la avenida Secuelas, cicatrices, el matiz del redactor Consecuencia es lo que eliges para tomar dirección Voces que me llaman preguntando por quién soy Escribiendo líneas tracks al ras del calor del sol Secuelas, cicatrices, el matiz del redactor Consecuencia es lo que eliges para tomar dirección Voces que me llaman preguntando por quién soy Escribiendo líneas tracks al ras del calor del sol Al ras del calor del sol Sabes, siempre encontraremos una salida R.A.P. Las mejores depresiones En las mejores canciones Como loco por la avenida El niño autista Madre Oro Loco por la Protection